Lo comunicó el gobernador en el congreso partidario la semana pasada, el gobernador comunicó la decisión y la verdad es que la idea es de un equipo de trabajo que sigue los lineamientos que ha planteado Cornejo desde un primer momento. Creo que esto es clarísimo, el gobernador ha bancado firmemente todas estas decisiones y la verdad que tampoco esto sale de un repollo. Hay una ley que ya planteaba 180 días y hay dos resoluciones del Consejo Federal no cumplidas que planteaban los 190 días y hay mucha bibliografía, Alieto Guadañi y Narodovsky que abordan este tema y hablan de la necesidad. Alieto Guadañi ya ha escrito una nota, sé que ha sido consultado por algunos medios, creo que es miembro de la Academia Nacional de Educación y una de las voces autorizadas sobre estas temáticas. Unista que se fue de vacaciones con su familia y se llevó a los chicos en octubre. Tenía la plata para hacerlo y lo hizo. Bueno, veamos si es masivo. ¿Vos creés que es masiva la salida de vacaciones? Yo creo que no. Yo creo que no es mucha la gente que tiene la posibilidad de salir y no todos están concentrados en febrero con respecto al calor. ¿Qué hacen en el Caribe? ¿Qué hacía García Márquez cuando estaba en el Caribe de niño que él lo cuenta tan vívidamente estudiando? Ahora resulta que por el calor, en estos días ha hecho un calor tremendo. Entonces, a ver, me parece que se desvía el foco.